George R.R. Martin ha dado 5 detalles sobre la precuela de Game of Thrones y son revelaciones muy importantes, con las cuales podemos especular. A mí me gusta mucho la edad de los héroes y del amanecer, porque está plagado de bestias mágicas y héroes legendarios, según cuentan las historias de Westeros. Obviamente Martin dice que Westeros va a estar dividido, en sus palabras nos dice que había 7 reinos en el momento de la conquista de Aegon, pero si vuelves más allá hay 9, 12, pero eventualmente si regresas más allá en el tiempo pueden haber 100 reinos y también otros menores. Así que por lo que nos dice veremos como las grandes casas no solo se formaron, sino que los veremos conquistando reinos menores a sangre y fuego y forjando su legado. Esto se me hace apasionante, porque mostrarán una fase, por ejemplo, la de los Stark, quienes no son buenos por ser Stark, ellos han sido implacables, lo que nos lleva al siguiente punto que tocó George, pues Martin confirma que la familia favorita de los fanáticos estará en el spin-off. Habló que los Stark definitivamente estarán allí, y si bien ha hablado mucho sobre el hecho de que la precuela precede a los dragones, eso no significa que no habrá otras criaturas como mamuts y lobos huargo. Pero en este punto creo que se está guardando información, pues los dragones han existido antes de que fueran domados por los valyrios. Además las leyendas contadas por el pueblo y escritas por los maestres, hablan de dragones como los que conocemos que exhalan fuego, pero también hablan de dragones de hielo en Westeros. Siento que nos tienen reservados algunas sorpresas, pues también conoceremos en qué momento la casa Stark fue fundada por Brandon el Constructor, además saber cómo eligió el emblema de Lobo Huargo, y si es verdad que Brandon fue descendiente de Brandon Espada Sangrienta, el hijo de Garman o Verde. La leyenda indica que Brandon Espada Sangrienta, con la sangre de los hijos del bosque que asesinó, tiñó de rojo el lago azul, pasándose a llamar luego el lago rojo. Así que es muy significativo que mientras Brandon el Constructor parece que tuvo una buena relación con los hijos del bosque y los gigantes, por otro lado alguien que las leyendas presume que fue su padre o su ancestro, exterminaba hijos del bosque. Además, saber cómo surgieron los poderes Wark en los Stark, ya tenemos la historia del rey Wark, que fue exterminado junto a sus hijos varones por los Stark, pero los Stark se quedaron con sus hijas y las tomaron como esposas. Aquí tenemos una pista importante por qué pareciera que son las mujeres quienes heredan la magia de los Wark a sus descendientes. Ya hemos hablado del lago rojo, tenemos a otra hija de Garman o Verde llamada Rose del lago rojo, y de ella se dice que era una cambia piel, que podía transformarse en una grulla voluntad. Algunos dicen que esta habilidad se manifiesta en las mujeres de la casa Crane de vez en cuando, pues esa casa alega descender de Rose, así que esto podría ser otro indicativo sobre que las líneas de las mujeres son las que transmiten estos poderes Wark. Como estaremos conociendo la edad del amanecer y de los héroes, no habrá Lannister, pues la precuela es anterior al sufrimiento de esa familia. Pero hay otra familia que reside en el futuro hogar de los Lannister, Casterly Rock aparecerá y la casa Casterly, quienes la habitaban, ya se han filtrado fotos donde vemos leones de piedra. Sabemos que Corlos, hijo de Casterly, mató a un león que había estado asolando a su aldea donde vivía, pero él salvó a sus cachorros y los dioses tomaron el favor y le mostraron donde encontrar una enorme beta de oro. Roca Casterly le fue a arrebatar a los Casterly por Lann el astuto. La manera precisa en que sucedió, esto sigue siendo una cuestión de conjeturas, ya que se cuentan muchas historias diferentes. Todo lo que se sabe con certeza es que en algún momento durante la edad de los héroes, los Casterly desaparecen de las crónicas y los Lannister aparecen en su lugar. Hay leyendas sobre que Lann es el mismo Garman o Verde, otras que es visto como un bastardo de Floris la Rasposa o Rowan del Árbol Dorado, dependiendo de la leyenda. Pero también otras donde Lann aparece como un aventurero ándalo, aunque quizás sería la menos probable por las fechas. Pero con la datación de la larga noche en 5.000 años atrás y no en 8.000 por Martin, pues cada vez todo es más enigmático. También nos aclara que no habrá un personaje principal, pues ya se había especulado que quizás las actrices Naomi Watts, Naomi Haki, Dennis Is Go serían un trío de protagonistas. Al preguntarle sobre esto, Martin dijo que la precuela, al igual que Juego de Tronos, se describe con más precisión como una historia de conjunto. ¿Blood Moon, The Long Night o un nombre diferente? La precuela aún no tiene título oficial, enfatizó Martin, a pesar de que la producción recientemente tiene el nombre de Blood Moon para identificar al spin-off. En el pasado el autor sugirió el título The Long Night, que sigue siendo el título preferido de Martin, aunque se está considerando otra posibilidad similar. Escuché una sugerencia de que podría llamarse The Longest Night, que es una variante que no me importaría, eso sería bastante bueno. Con las filtraciones de fotografías de los sets de grabación y locaciones, y estos detalles que nos da George, podemos ver que quizás la primera temporada llegue a tratar sobre la edad del amanecer y la creación de las casas. Ir conociendo los verdaderos motivos por lo que se desencadenó la larga noche, y por fin descubrir cómo afectó al continente de esos, y se crearon todos estos mitos y leyendas que existen en el mundo de hielo y fuego. Martin había dicho que fuego y sangre era su simalirión, pero creo que en realidad esta serie sí será su simalirión, ya que veremos los albores de los seres humanos y demás razas en Westeros y esos, y para mí eso es algo muy apasionante. Espero te haya gustado el video y comentes qué pienses sobre estas revelaciones, cuál de las casas te interesa saber más sobre su creación. A mí en lo personal la que más me interesa es la de los Deng, una de mis casas favoritas. Cuídate mucho, nos vemos pronto, comparte este video y si te gustó regálame un like, me ayudarías muchísimo. Bye Gon!